Hoy déjame preguntarte algo. ¿Cómo andas de tu teléfono celular? ¿Qué tanto puede hacer tu teléfono celular? ¿Qué tantas funciones tiene? ¿Qué tan rápido es? ¿Qué tanta memoria RAM tiene? ¿Qué tanto disco duro tiene para guardar todo aquello que todos los días te la pasas almacenando? Bueno, déjame decirte algo. Vamos todos los días tomando una gran cantidad de imágenes, capturando imágenes, porque fotografías no son. Capturar imágenes no es tomar fotografías. Como por ejemplo, tener ideas. Una idea es algo que llevas a la realidad y que te decides a llevarlo a cabo. No algo que se quede en tu cabeza y simplemente ni siquiera lo verbalizas y no lo llevas a la práctica. Hoy los teléfonos celulares nos han hecho creer, y lo repito, nos han hecho creer que somos fotógrafos a partir de Instagram. Nos han hecho creer que somos informadores a partir de compartir algo que está sucediendo en nuestro entorno sin ser lo suficientemente responsables de lo que estamos diciendo. Hoy las redes sociales junto con los teléfonos celulares nos han hecho creer que la comunicación es algo sencillo, que no es difícil y que cualquiera la puede llevar a cabo. Hoy los teléfonos celulares nos han hecho creer que entre mejor la conexión a Internet, más basta nuestra cultura. Cuando venimos de una generación en donde lo primero era tener un buen libro a la mano. No satanizo el uso de los teléfonos celulares. Lo que sí creo que es importante es que mejoremos la forma de comunicarnos los unos con los otros. Sin olvidar que todo se puede, siempre y cuando haya respeto. Al día de hoy, no tiene ningún caso que traigas un gran teléfono celular si no lo estás ocupando para lo que fue creado, que es acercar a las personas. Las noticias acercan, la información acerca, la cultura acerca, el amor acerca. ¿Cuánto te está desconectando de tu mundo real tu teléfono celular al día de hoy? Se los he platicado muchas veces y al día de hoy se los insisto. Hay una aplicación padrísima que todos los teléfonos celulares traen. Y es el botón de apagado. Desconéctense un poquito y van a darse cuenta de muchas de las cosas que hay a su alrededor. El día de ayer salí al mediodía, fui a comer y en esos descuidos mágicos, en esos momentos donde situaciones más grandes que la misma preocupación de traer teléfono celular, me hizo olvidarme de este. Fui a comer, me senté, me di cuenta que no lo traía. No me angustié, seguí viviendo, seguí avanzando, seguí haciendo las cosas que quería hacer. Respiré. Descanse un poquito de las redes, de las llamadas, de las preocupaciones y dije, esto que está a mi alrededor es el mundo. Vayamos hoy acercándonos a 44 años de la creación del teléfono celular. No nos olvidemos que no hay nada más grande y más hermoso que un Nola de viva voz. Que una llamada imprevista, que una llamada espontánea. Que un te quiero que salga de la nada. No nos dejemos invadir por la tecnología y menos cuando la neta no la sabemos llevar y no la hemos controlado todavía. Chavos, cultura es eso que tienen cuando el teléfono celular se apaga. Y vida es eso que tenemos cuando nos damos cuenta que hay que poner a cargar el teléfono y vivir la vida real. Conectémonos, llamémonos y escuchémonos con todo el corazón.